¡Hey gente! ¿Cómo estás pasando? Espero que muy bien. Hoy vamos a analizar un reporte de lo que más se usa en Liga Campeón, Liga Leyenda. ¿Para qué nos va a servir este reporte? Dos cosas. Hay gente que piensa que yo cuando hago estos videos, todo esto lo nerfean después. Y es, la realidad es, que el juego tiene algo que se llama ciclo de balances. Algo nuevo se vuelve meta, la meta es balanceada porque va a salir algo nuevo. Eso lo hace el juego desde sus inicios. Yo sé que hay gente nueva que no entiende esto, pero estos videos los hago para que tú te des cuenta qué es lo que más está siendo usado a nivel Pay to Wincy, a nivel de Liga Leyenda. Para que tú evites seguir gastando recursos en esos robots, titanes, armas. ¿Por qué pinceladas? Porque existe la probabilidad del 99.9% de que sea balanceado. Lo que es meta, lo que tiene mucha ventaja, el juego siempre lo balancea porque luego va a salir algo nuevo con más ventaja. Así de simple. En este video vamos a regalar 50 armas, anclaje alfa, se llama Argon, la criogénica. Si quieres participar, vas a dejar tu ID, tu plataforma, tu liga y algún comentario si tienes algo de esto que te afecte en un balance a futuro. Ok, vamos a comenzar con los robots. Todo esto lo hace un community manager o lo hace alguien de la comunidad. Así que está súper chido, gracias por la información. Fíjense, el robot, lo más utilizado y está aquí más que claro. Déjame colocarle un pequeño zoom. Lo más usado acá está Linz, como quien dice, fíjate. Lo que está más allí en la meta sería Nether, lo segundo, Klysis. Por acá todavía sigue Ophion, Angler y Mugi, Tiffon y Kepri. Yo creo que acá lo más sensible a balance sea el Linz, el Nether y el Klysis. Pero el Klysis realmente es un robot muy frágil. Yo creo que esto se debe es a la meta de la Reaper. Si la Reaper es balanceado, el Klysis no va a brillar tanto. Pero fíjate como el Angler sigue siendo muy utilizado. Sí, el Angler sigue siendo bastante utilizado. Pero más que todo hay que ver los tres primeros puestos, que es lo que más se utiliza. Sí, fíjate, 141 es mucho más. Así que los que tengan Linz y Nether, yo tengo un Nether, hay que tener miedo. Porque el juego hace a veces múltiples balances a un mismo robot y el Nether ya fue balanceado. Así que qué opinas de esto? En tu liga hay personas que me dicen que no ven casi el Linz. Así que bueno, en campeón es una plaga. Vamos a ver las armas pesadas. Las armas pesadas está en primer lugar la Reaper. Fíjate, aquí tenemos la Reaper, la Steak, que es el arpón y la Glory. Bueno, lamentablemente la Glory ya fue súper balanceada en su momento. Fue meta, etcétera, hace mucho tiempo. Se volvió buena simplemente por el robot Linz. Existe la probabilidad de que sea balanceada, pinceladas. En este juego todo existe, sí. Todo es posible. Así que ya no te puedo decir que no. Esto es posible. Ahora, lo que sí te diría que tengas mucho cuidado es la Reaper y el arpón pesado. Esas sí tienen pinta de recibir un buen balance. Fíjate que la estadística es muy diferente. Acá está la Glory con 65. Y la Steak, que sería la otra versión del Linz, está casi que el triple. Así que hay que tener cuidado con estas dos posiciones. Pero la Glory hay que tener miedo. Las cosas como son, todo es posible en este juego. Vámonos con las medianas. Las medianas, acá cuál brilla. Dice que la Labris. Esta es la nueva de 500 metros. Yo de verdad que nunca me he conseguido a nadie con esta arma. Yo te soy sincero, nunca me he conseguido a nadie. O no me doy cuenta. Pero es lo que está aquí como más usado en julio. Luego viene la Spike, que es el arpón mediano. Y luego viene la Maze. Joder. Esto me da miedo con la Maze. Es la escopeta explosiva, porque jamás ha sido balanceada. Y fíjate que está como muy ahí similar. Obviamente que esto es lo nuevo. Esto dudo que sea balanceado. Porque es lo más nuevo que tiene el juego. Salió en la pasada, en la 9.2. Salió con la opción. Así que me da miedo la Maze. De verdad que me da un poco de miedo con la Maze. Porque es la escopeta que más funciona hoy en día. En ofensiva y en dominio. Así que ojo. No estoy diciendo que esto vaya a ser balanceado. Sí o sí. Pero ojo. Ten presente lo que está de meta en Liga Leyenda. Porque casi siempre todo esto tiene que ver con los clanes. Los pay to bill. Lo que le meten plata. Y casi siempre estas cosas son balanceadas. Pues acá están los láser. Fíjate. Están los láser. Yo creo que acá en las armas medias. Hay todavía mucha diversidad. Tarán de 600 metros. La pulsa de Ultimate. Bueno. Hay una variedad aquí enorme. Pero me da miedo la Maze. Pues así decirlo. Me da miedo la Maze. Porque nunca ha sido balanceada. ¿Sí? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué arma mediana tú ves que funciona bien en tu liga? La arma ligera. Está la Needle. La Needle es el arpón ligero. Esto sí lo tiene todo el mundo. Y tiene que ver con el Nether. El Nether está siendo ocupado con esta arma. Así que fíjate la diferencia. 347 con 115 y 80. Ok. Estas tres posiciones son sumamente alarmantes. Porque la Spear ya fue balanceada. Pero el balance no fue lo suficientemente. De verdad. Sigue siendo muy buena opción. Yo voy a hacer un video de la Spear próximamente. Un combo súper letal. Pero fíjate que el arpón ligero huele a nerfeo. Esto huele muchísimo a nerfeo. Y otra vez estamos viendo una escopeta. Que es la escopeta explosiva. Lamentablemente tampoco ha sido balanceada nunca. Es triste que suceda un balance. Porque es un arma que yo siento que funciona muy bien. Pero yo ya sé que el juego le gusta balancear las cosas así. De la nada. Entonces. ¿Qué opinas tú? Sea que esta arma sí va a ser balanceada. Las escopetas explosivas. Yo tengo miedo. La Spear es posible también. ¿Sí? Estas tres posiciones son posibles. Y esta taeja que deja el láser. Tiene que ver también mucho con el nether. La gente lo sigue usando con el nether. Ok. El titán. Joder. Yo hice un top de titanes hace nada. Te di algunos consejos. De lo que yo más veo en ligas altas. Y vamos a ver. Qué es lo que posiblemente sea balanceado. O qué está usando más la gente. Pues acá tenemos en el primer lugar. Indiscutible. El rook. El titán hacker. Que parece un hacker. Que te mata. Te manda a volar. Te suprime. Te aplasta. Y recupera la vida como. Completamente. Bueno. ¿Qué no hace este titán? 72. Es bastante la diferencia. El indra sigue siendo la segunda opción. Aunque yo me consigo hoy en día mucho más luchador. ¿Sí? Ahorita en agosto. Hay mucho más luchador. De los que yo veo. ¿Sí? Pero fíjate que acá el indra. Está siendo bastante utilizado. Y el luchador. El minus. Y el aether. Que fue la super meta. Aquí está el clave ejemplo. De lo que pasó. La gente que piensa que yo soy el que hace los nerfeos. El aether. Fue el titán ángel. La meta. Y fue super balanceado. Hasta el punto de que mira. Nadie lo está usando. Entonces son cosas que ya la gente sabe. Los veteranos. Ahora. Vamos a ver acá. Este rook. 100%. Tiene pinta de un balance. Pero el indra y luchador. Ya el luchador fue balanceado. Igual me daría miedo. Pero la diferencia es abismal. Si yo sumo el indra del luchador. No le llego ni a la mitad del rook. Así que. Lo que más tiene probabilidad es el rook. No puedo descartar el indra. Para ser sincero. Porque el indra fue un titán. Que no brilló. No se volvió super meta. Se volvió bueno. Solamente por las armas sónicas. No. Porque el titán sea super bueno. Si no son las armas sónicas. Que lo volvieron super bueno. Así que bueno. Alarmante. Estas tres posiciones. Yo me gasté todo lo que tenía. En el piloto. Para el luchador. Así que tengo miedo. Tengo miedo gente. Y vamos a ver las armas del titán. Que acuerda que en este video. Vamos a regalar 50 armas. Alfa. Anclaje alfa. La que se llama argon. Que es la cleogénica. Si. Ojo con eso. Participa dejando tu idea. Plataforma. Liga. Y un comentario. Acerca de este video. Ok. La arma ébora. Que es la sónica. Y la veiron. Joder. Bueno. Es lo más usado. Estas son las armas sónicas. Las dos. Fíjate que están siendo utilizadas demasiado. Tiene que ver porque usan al luchador con sónicas. Tiene que ver porque el indra también lo usan con sónicas. Tiene que ver porque el mismo rook lo están usando con sónicas. Así que esto sin duda es alarmante. Si tú tienes un arma sónica. Va a ser balanceada. Balanceada es lo que yo veo acá según estas estadísticas. Y de segunda posición y tercera. Perdón. De esa de cuarta tenemos a las cleogénicas. Y esto tiene que ver porque la gente está usando la cleogénica para hacerle frente al rook. Realmente la cleogénica no está chetada. Si no matas al rook de una vez. De un solo ataque con las cleogénicas. Luego te matas. Tienes que salir huyendo hasta que se recarguen. El sistema de recarga es lo que la vuelve un arma muy estable o muy bien balanceada. En cambio el sistema de recarga de 5 segundos creo. No me acuerdo cuántos segundos son las sónicas que se recargan por completo. Todo el clip las vuelve súper letales. Aparte del daño gris, etc. Entonces yo creo que hay que tener miedo con las sónicas. Sí porque sí. Y hay que tenerle un ojito a esto. Pero fíjate que si yo sumo las dos cleogénicas no le llego ni la mitad. Ni la mitad a el primer lugar. La diferencia es abismal. Sí por así decirlo. Así que en pocas palabras. Armas sónicas de titanes. El titán rook. Los harpones. Aquí también harpones. Por acá la reaper. Y lynx y nether son los ítems que más usan las personas. Y lo que posiblemente sea víctima de un balance. Cuando se vuelva a establecer una meta nueva. Así que espero que este video. Esta información te sirva. Para que no sigas gastando recursos. El consejo que siempre se da. Es que esperes que suceda el balance. Para gastar recursos en las cosas nuevas. Hay que entender que el juego funciona así. Ojo. El juego funciona así. Se les queda un montón gente. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.